Les propongo ver placa y votamos. Nuestra tómbola, porque este domingo gala de eliminación. Exacto, estas son las personas que están en la cuerda floja. Uy, tiene novedades, Costanza del domingo. Tengo novedades aquí, sí, sí, aquí. Ay, a ver, a ver. ¿Quiere decirlas ahora? ¿Quiere poner suspenso? Yo estoy a tu disposición, Verónica. Tú has de mí un instrumento de paz. Primero votamos y después la primicia. Que vote Costanza. ¿Quién se va? No tengo placa. ¡Ay, te quiero! Te recuerdo, te recuerdo. A ver, dígame. Decime, Fede Bal. Claudia, Moldaski, Laletti, el turco. Vicky, Franchi y Pachanita. Para mí el turco tuvo una actuación esta semana. Toda la semana fue para atrás. ¿Pau, quién se va? Yo creo que se va Moldaski. Sí, Moldaski. Porque está siempre en la cuerda floja y no la viene pegando nunca. Mauro. Sofía Pachano. Upa la pepa. Upa. Nicolás Tibari. Analia Franchín. Bien. Estuvo rendida, dijo esto es lo peor que hice y está como entregada. Bien. Embasador. ¿Quién se va? Tengo información, me voy a tener de votar. Entonces nos vamos para el final. El Conde. No quiero que suceda porque le tengo cariño, lo aprecio y lo respeto, pero me parece que se va Moldaski. Número puesto. Evelina. Iba a decir Moldaski porque creo que tanto Fedeval como Moldaski están todo el tiempo jugando con el humor y en algún momento también hay que cocinar. Pero voy a jugarme por Vicky. Vicky. El Maestro Pizzeros también vota, claro que sí, en exclusiva desde Las Vegas. Sí, sí, claro que sí. Para mí, ojalá que no, pero puede ser Analia Franchín. Analia Franchín. Mirá. Ojalá que no porque le gustó. Ojalá que no porque se da más tomar, Analia. A mí me da... Yo me parece... Verónica acertó, ¿eh? Yo la última vez fui la única que acertó. Es verdad, es verdad. Con Pato. Y entonces... A ver. Yo no sé si no se va la Pachana. ¿Sofía? Pero dudo, ¿eh? No, no, tenés que jugar, tenés que ser un hombre. Entre quién y quién estás, entre Pachana y Pachana, porque la veo como que se está tirando ella misma abajo. Está muy para atrás. Está muy para atrás. Muy llorona. Y después, y Moldaski lo amo, pero se me está cortando mucho los dedos. Sí, está herido. Ayer dijo que fue la primer gala que no se lastimó. Sí, yo no sé, creo que es más cara para el ART que... ¿Tanta fe le tiene al Turco García que nadie lo bota? Sí, sí, yo le tengo... Yo dije, Nicolás, no me invisibilices. Denuncialo. Perdón, Cotlín. Y embajador, lo que usted pueda decir, que se anime, no sé, tenía papota usted. Bueno, a ver, ¿cómo decir? No puedo develar, obviamente, muchos datos, pero la persona que se va... Se cuida, está bien. A ver. Muy bien dice la persona, muy bien. Le puso mucha onda. Ah. De lo que va hasta ahora. Hay varios. O sea, no se enojó. Bien. Está bien. Es decir, que tiene más garra que habilidades culinarias. No se la jugó mucho, embajador, pero entiendo que tiene que conservar el puesto de la embajada. Tengo tres personas de seguridad acá que me están esperando en la puerta. Hay que conservar el puesto de la embajada. Me dicen que me calle la boca. Pero dio una pista importante. Dijo que le puso onda, quiere decir que no sabe cocinar mucho. Es que es una persona. No, fue una persona quejosa. Estoy dando muchos datos. Sí, pero juega, embajador. Ya lo sacamos, es del moro, ¿no? No, sí, embajador. Juega con la ambigüedad. ¿Qué hago con mis novedades? Bueno, adelante, Constanza, con las novedades. Desde exteriores. Bueno, primero, modestia aparte, ayer tiré un bombazo que pasó desapercibido sobre el repechaje. Sí. ¿Es verdad? Es verdad. Bien, gracias. Hay que ponerle placa de agua a tu comentario, claro. Último momento. Hay que ponerla. En el medio de la vereda. Es muy difícil. ¿Ustedes están en el medio de la vereda? ¿Están en el medio de la vereda? ¿Están en el medio de la vereda? ¿Están en la invitación a la resta para estar ahí? Y agarró una silla. ¿Qué se llevó? ¿Un banco en la vereda? Le pedimos una silla a una vecina. Bien. Y la hermana nos quería dar otra. ¿Se podría abrir un plano o no de eso? Abran el plano, chicos. Y si no, hagan un primero que esta cara lo aguanta. ¿A ver la silla que pidió? ¿Está en el medio de la vereda? ¿Qué equipo de pro? Me encanta. Mirá, bien que están todas las baldosas. Y bien que sacaron la basura. Pero estamos en condición de decir que en el barrio de nuestra querida compañera se respeta el aislamiento absolutamente. ¿Está allá sola? Es el único lugar que se está cumpliendo la cuarentena. Y me gusta porque le entra un haz de luz del sol ahí entre las ramas. Queda muy lindo. Está ensayado eso. Eso creo que si podemos jugar con el misterio, Constanza. Porque por el poco movimiento que hay en el barrio ya podemos descartar que eso no es ni Recoleta, ni Palermo, ni las cañitas. ¿Está como alejada? Ah, puede ser. Estoy en un barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, estado del barrio, malevo, melodía, rabal, viejo barrio, perdón, sin evocarse mi pétalo, lagrimón, que arronada en tu empedrado, es un beso brono que te da mi corazón. Bueno, la novedad que tengo es la siguiente, chico. A ver. El domingo no solo necesitamos precisión, necesitamos muchas ideas. ¿Qué van a cocinar el domingo? No sabemos. No arriesguen. Enigmáticos Panchos. Un guiso. No. Bueno, puede ir en un guiso, Verónica, el elemento que van a utilizar. Algo de carne. Mondongo, mondongo. Yo creo que van a la parrilla. Parrilla, chorizo, morcilla, asado, hacer un buen asado. No, no, no. ¿Mondongo no? No, no. Recordemos que está en un lugar cerrado, un asado es poco probable. Podés hacerlo al horno. No es asado. Puede ser, Evelyn, muy bien. No es asado. Bueno, ¿lo digo? Sí, claro. Muy bien.